Hola, les presento a mi hermano Roy Ambriz y él es Arturo Ambriz y los dos somos escritores, directores y productores de la serie Los Sustos Ocultos de Frankella de HBO Max Latinoamérica y del estudio de la animación stop-motion Cineafantasma. Estamos muy felices porque Los Sustos Ocultos de Frankella es nuestra primer serie y estamos nominados en los premios Quirino para Mejor Serie Iberoamericana, Mejor Desarrollo de Animación y Desarrollo Visual. Así que ha sido una experiencia muy bonita venir hasta acá, a esta ciudad tan peculiar que es Tenerife y estamos muy agradecidos con la organización de los premios Quirino por habernos tomado encuentro. Y bueno, Los Sustos Ocultos de Frankella es una serie que trata sobre Frankella, que es una escritora fantasma, que lo que más quiere es poder contar sus historias de terror a un público porque lleva mucho tiempo sin poder contarlo y lo hace con ayuda de Erneval, que es su libro y ellos nos van a ir contando historias de terror, terror para niños, pero poco a poco vamos a ir encontrando que también hay una historia detrás de Frankella y de Erneval, que se va a ir revelando poco a poco. Esta serie tiene todos los elementos que a nosotros nos encanta ver en pantalla, por ejemplo, muchos monstruos. Musicales, es musical, hay una canción en cada episodio. Finales retorcidos, nada de happy ending. Y pues bueno, una exploración estética, ¿no? Aunque es un proyecto para HLOMAX, entonces para ser más comercial, siempre buscamos ese contraste en texturas y pues con experimentación de diferentes formas, ¿no? Y ningún capítulo se parece a la película. Hicimos una pequeña trampa para producir algo tan arriesgado y es que todos los niños y los seres humanos son bastante caricaturescos y pertenecen al universo de Cartoon Network, pero los monstruos son horribles, grotescos, tienen verrugas, pelo, dan un poco de miedo. Quizás algunos de los monstruos se acercan más como al laberinto del fauno o algo que veríamos en una película de horror. Estupendo, muy interesante. Yo os recomiendo Sustos Ocultos de Frank Helda, una serie muy interesante, de momento disponible en HBO Max. Espero que pronto para todo el mundo. Y me gustaría saber qué tal está siendo la experiencia aquí en San Cristóbal de la Laguna, en los Premios Quirino. Pues bueno, la experiencia en los Premios Quirino ha sido fantástica. Ahora sí que ha sido una peregrinación, ¿no? Llegar hasta acá de México. Ya ha valido la pena. El lugar es increíble y creo que los Premios Quirino son muy importantes para toda la comunidad iberoamericana porque es una forma de que las producciones que realizamos en México, Latinoamérica, España, tengan su momento y que no se pierdan el amorágine de producciones internacionales o de Estados Unidos. Entonces, nos ayuda muchísimo para demostrar lo que podemos hacer. Todo lo que aquí hemos visto es excepcionalmente bueno, una calidad altísima. Y pues nos estamos muy agradecidos con el festival que nos hayan tomado en cuenta y estar aquí es un gran privilegio y tiene una gran alegría. Estupendo. Me gustaría también saber en qué estáis trabajando en el estudio. Muy bien, pues, o sea, Frankel la tiene que seguir definitivamente. Dejamos todo en un cliffhanger. Va a haber más, pero creo que no nos corresponde a nosotros decirlo. Es algo que ya en algún momento HBO dirá cómo. Spoiler. Pero también tenemos nuestra película que se llama La balada del Fénix. Esa estará compitiendo en un mes en Annecy, en Francia, en la sección de Myth of Beaches. Es un proyecto que siempre decimos que es la mezcla quizás como de El Señor de los Anillos o Juego de Tronos con los Muppets y Robin Hood de Disney de los... de hace unas décadas, pero por supuesto siendo algo muy mágico, muy medieval. Y aparte de esa película que realmente es como nuestro proyecto de vida, casi casi la podemos hacer y si yo me muero ya me iré tranquilo de este mundo. Tenemos también una serie para adultos de la cual todavía no podemos contar nada, pero está muy hermosa y esperamos que si todo sale bien podamos contar más en una segunda entrevista. Una última pregunta. ¿Cuál es el gran reto de dirigir un estudio de stop motion? Una técnica tan particular. Pues el gran reto siempre ha sido poder hacer que el estudio siga vivo, ¿no? Llevamos ya 10 años, 11 años de existir legalmente un poco más antes de formalizarlo tanto y pues ha sido un recorrido interesante, un poco complicado porque para llegar aquí a este punto de estar en la premiación, pues siempre ha habido muchos fracasos, ¿no? Y muchos, muchos metas que no se consiguen, muchos tropiezos, pero lo importante es saber por qué lo estás haciendo y si recuerdas por qué lo estás haciendo y que no puedes hacer otra cosa en la vida, te levantas y sigues y sigues y eventualmente pues acabas en los premios queridos, ¿no? Entonces... Robándome yo las palabras de un amigo con quien justo estuvimos platicando ayer creo que el dirigir una escena o el estar... cuando se está animando o cuando le puedes poner play y verle los fotogramas animados, ese es el premio, eso es lo divertido, eso es para lo que vives todo lo demás, de como bien dijo Roy, de hacer que el estudio funcione, de pagar cada quincena a los trabajadores de poder hacer que todo el mundo gane bien, de hasta a veces lidiar con conflictos personales de alguien con alguien más, eso es lo complicado, pero la verdad es que el stop motion es lo bonito y es el premio Pues muchísimas gracias y que disfrutéis mucho de vuestra estancia en Tenerife, en los premios Kirino ¡Gracias! ¡Gracias!